Buena pelota de Ramírez para que vaya a Malaguenio, siempre bien abierto, centro por Vasco para Fernández, la dejó correr y llega Betini, goooooool, goooooool, lazo de Alvarado, que jugada hicieron de derecha a izquierda, a pierna cambiada jugaba Betini, bueno le quedó servidita para definir abajo, Alvarado gana en el Beranger, Alvarado 1, Temperley 0 en 18 y medio, Mariano Betini le puso el autógrafo. Bueno, a ver, hablame de golazos Gracino, pedíamos área, el centro del 8 de Malaguenio, sin tocarla le dio un pase José Luis Fernández a su compañero, el lateral derecho que juega de izquierdo. Sábado a las 4 de la tarde, próximo sábado, muy bien. Uh, mirá, está cortado Kruger, ¿no? Y su capitán que lo limpia con su propia camiseta y ahora se la va a tener que cambiar, increíble. Pero claro, pero si se sabe que no se puede jugar con la camiseta con sangre. Pero Bailo lo limpia con la camiseta y ahora la tiene manchada con sangre y se la tiene que cambiar. Y el árbitro le está diciendo que salga. Sí, salió y Kruger dice, no sé qué tengo, me hizo salir, no veo nada, dice. No, está bien. No, no, pero a Reggie, Gaby, a Reggie. Pero tendría que haber salido a Reggie. Claro. Que le limpió la sangre con su propia camiseta. No puede jugar con sangre la camiseta. Y hay que ver, nos lleva a ver la mancha de sangre, eh. Bueno. Pero arriba va sacando Irasocke, 47 y medio. Pero, Massa, recupera la pelota Massa, amaga Massa, toca para atrás, viene Sosa. Este es el turro que levanta el centro del segundo palo, va justamente a Reggie, la bajó a Reggie. ¡Perejo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Temperlevi! A los 48 de segundo tiempo la bajó a Reggie. Y Pérez definió como un 9. Empata el gasolero. Ahora Temperlevi 1. Alvarado 1. Alan Pérez le puso el autógrafo. Bueno, aquí habilitado, no hay ninguna duda. Qué bien la baja el 8 y la controla. Alan Pérez la acomoda con el torso, con la panza. Y define como un verdadero goleador. Lo merecía el gasolero. Era demasiado premio. Demasiado premio el triunfo para Alvarado. Sobre todo por lo hecho en el complemento. Veremos si le alcanza lo que queda al gasolero para ir por los 3 puntos. Final tenemos, Brasil. Minuto 50. La levanta por 2. Salta Reggie. Qué partido ha jugado Reggie, ¿no? Más allá de todo. Del final, de la protesta, de la sangre en su remera que tendría que haber salido y no salió. Digo, el partido de Reggie ha empujado todo el tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, entiendo que lo describís bien vos. Ha empujado a Temperlevi y le ha faltado fútbol hoy. Sin duda. Porque hoy Temperlevi tenía que ganar para terminar de prenderse en el reducido. Ahí van los dos arriba. Mirasoke y Reggie. Acá llega tarde el hombre de Temperlevi. Contra el número 8 malagueño. Bueno, termina muy friccionado. Entiendo que con justicia en el marcador, ¿no? Repartiendo un punto para cada lado. La va corriendo Martínez. Llegó Martínez. Evitó que esa pelota salga. Allá la va agarrando de Martini. La pone larga para Junta, que no puede ganar. Sinieto de frente. Otro rechazo más. Se va a acabar el partido en el Beranger. Ya tenemos tiempo cumplido de lo que adicionó el árbitro. 51 y medio. Pelota al área para Kruger. ¡El remate! ¡Gol a Reggie! ¡Gol! ¡Gol a Reggie! ¡Gol! ¡Gol de Temperlevi! ¡Enorme a Reggie! ¡Enorme! ¡Monumental! ¡Magnífico! ¡Maravilloso lo del 8! Es todo de él el triunfo. Lo fue a buscar a puro coraje a Reggie. En la última del partido le da la victoria a Temperley. ¡Temperley 2! ¡Al varado 1! ¡Póngase de pie! ¡Adrián a Reggie! ¡Le puso el autógrafo! ¡No! Bueno. Mirá vos. De a Reggie para Pérez y de Pérez para Reggie. Lo decía Gracino empujando con huevos, con coraje el capitán. Esta vez del 2. Pivoteó y fijó allí Kruger. No pudieron sacarla. Casi la única de la noche que no sacó de arriba al varado. Y este hombre, que tiene unos cojones, que tiene unos huevos, con la sangre en la camiseta, le da la victoria a Gasolero. La locura es total en el todo, Berancher. A Reggie, uno de los ídolos contemporáneos de la institución. Queda a 3 puntos el Gasolero de la punta. No quiero escuchar a Reggie ahora al final. ¡Piso volver! ¡Y ganó Temperley! ¡Qué locura! ¡Y explota el Berancher! ¡Temperley! ¡Temperley 2! ¡Alvarado 1! ¡Temperley! Se sube al tercer lugar de la zona A. ¡Temperley! Se ilusiona. Se ilusiona con el regreso a primera.